Hanna Beris es una periodista uruguaya que está cubriendo el conflicto de Israel y Palestina y deja en evidencia a la sexta. Como siempre y sabiendo su manera de informar, la sexta ha intentado blanquear, mentir y distorsionar lo que está pasando. La uruguaya se lo deja claro a la mesa de tertulianos, no se puede mentir, jamás siempre usa a la población como escudo humano, Israel está avisando de todo acto que realiza, incluso manda advertencias para que la población civil salga de la zona. Algo que jamás nunca hace. Ya se vio en el ataque pasado que no avisaron de nada. ¿Tú qué opinas? La sexta en evidencia verdad. Déjame tu opinión en los comentarios. Hanna Beris, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación allí ahora mismo? En Israel se recalca que se está librando esta guerra con todas sus imágenes tan terribles, según las reglas del derecho internacional. Acusan en forma categórica a jamás de usar a sus civiles para atacar a los civiles israelíes, usarlos como escudos humanos. Israel, dicen las autoridades, aplica el derecho internacional tratando de minimizar el riesgo de los civiles. Es por eso que se exhortó a la población del norte de Gaza a desplazarse hacia el sur. Jamás trata de impedir que la gente se salve. Aquí recalcan que según la propia convención de Ginebra, protocolo primero, todo lugar civil que es utilizado con fines militares, como por cierto hace jamás con todo lugar en donde están los civiles en Gaza, se convierte en un blanco militar legítimo. Y no como ha sido planteado aquí, me perdonaréis que lo digo así, en el estudio, distorsionando la situación. ¿En qué parte te refieres que se haya distorsionado la situación? Lamentablemente dudé si decirlo en vivo. Me vais a perdonar, sois colegas y somos del mismo grupo, ¿verdad? Yo desde el 91 trabajo con Onda Cero, pero hay situaciones. Dudé si decirlo en vivo, porque respeto a cada uno que tenga su opinión. Pero las barbaridades que ha dicho Teresa distorsionando absolutamente la historia de Israel lo que quiere es exterminar al pueblo palestino, cuando desde hace 18 años no hay ni un soldado israelí dentro de la franja de Gaza y jamás no ha hecho más que utilizar a sus poblaciones, a sus civiles para atacar a Israel. Cada vez que Israel atacó, por supuesto que violentamente, que en forma muy, muy destructiva la franja de Gaza, fue por los miles y miles de cohetes que desde allí lanzaban hacia la población civil israelí. Yo no vivo cerca de la frontera, como muchos amigos personales que tengo, que tienen 15 segundos para resguardarse cuando suena la alarma de un cohete, que no saben si pueden hacer el amor o ir a ducharse, porque puede la alarma de un cohete cogerlos en el medio. Vamos a estar... También donde llovimos son las alarmas.